A la gubernatura, como en el debate del Senado, los lugares fueron asignados previamente, se maneja un número reducido de espacios por partido político, no se hará sentido, yo creo que no se corre ese riesgo. O sea, ustedes van a respetar los tres piderines, no llevar acarreados para aplausos. Claro, sí, a todos los piderines nos dan 10 espacios, 10 irán uno, nada más. Pero en las partes de la avenida Jalapa, en las intermediaciones, ahí también se comprometen a que no lleguen acarreados, ¿qué es lo que está pidiendo? Bueno, de hecho, acarreados no hay, no se ha llevado ni al debate del candidato a la gubernatura, ni tampoco se llevarán al debate del candidato a la gubernatura. Bueno, ayer ONA sale a decir, a exigirle al gobierno del estado que saque las manos del proceso, ellos dicen que es evidente que se están usando programas sociales para apoyar al candidato a la gubernatura de su coalición. Preguntarle cuál es la manera de las declaraciones de América. Bueno, nosotros lo hemos dicho en todo momento, si hay pruebas que se hagan las denuncias correspondientes, hasta este momento no hay ninguna interventa de parte del gobierno del estado de la posición. Pero, sin embargo, sí se han hecho las denuncias. Por ejemplo, recientemente el tribunal dijo que se deben sancionar a los de la organización UNED, que entregaron dispensas en el sur del estado. Pero fue un tema que el propio tribunal en su sentencia lo manejó. No era un tema relacionado al gobierno del estado, era un tema directamente de una asociación civil. ¿O sea, era un discurso de carácter político el de UNED con esta aplicación? Pues se puede prestar a muchas cosas una declaración en ese sentido. Te repito que hay instancias, hay autoridades que están dedicadas de tiempo completo a sancionar las posibles intervenciones de un gobierno, ya sea estatal o municipal. Y hasta este momento no ha habido nada. ¿Ustedes han denunciado? No, nosotros hasta este momento vamos caminando correctamente. No hemos visto un problema mayor. No hay la intervención que había antes en los museos electorales, incluso en el municipal. También las cosas se han ido llevando por el camino. Oiga, pregúntale el proceso contra Sergio Rodríguez de la expulsión. Bueno, es un tema que el jueves pasado lo acordó el Comité Ejecutivo Nacional en una sesión del Comité. Ya acordaron ellos iniciar el proceso. Hasta este momento, eso es lo que se tiene. La sesión fue el día jueves. Nosotros entendemos que probablemente esta semana ya estén iniciando el proceso. La semana pasada el diputado decía que va a ejercer una militancia crítica porque cuando él dejó la diapositiva del PRD se tenían más escaños en las instituciones locales, en las candidaturas, incluso en el tema del Senado. Y que a partir de que usted llegó, pues el PRD se fue para abajo. Sí, yo leí la declaración que realmente en el proceso de coalición pasado se llevaron 14 postulaciones por parte del PRD, pero solamente ganamos 3. Hoy llevamos 7 y vamos a ganar 7. Esa es la diferencia. O sea que no se ha ido para abajo el PRD, como él dice. Al contrario. De hecho, la votación ha ido subiendo año con año. El PRD hoy está más fuerte que nunca realmente. Y bueno, la militancia que él dice que va a tener, tendremos que esperar al resultado del proceso de discurso. Yo lo que sí te puedo decir es que la Comisión de Afiliación ya está tramitando precisamente la suspensión de la afiliación de Sergio y obviamente en su momento la resolución de la Comisión jurisdiccional deberá recaer también en el sentido de suspender sus derechos políticos del pueblo. ¿Está resentido? ¿Sergio? Pues yo creo que eso tendría que preguntárselo a él. Yo no sé qué es lo que le pasa realmente. Oiga, señor, creo que... ¿A cuántos han dado...